Hola, soy Esther Nahor, maestra del Centro de Kabbalah, y mi tip espiritual para ti para el día de hoy es saber que tú puedes ser la causa de tu propia sanación, que la energía de sanación, la capacidad de sanar ya está adentro de ti. Los kabbalistas nos explican que los malestares físicos son una manifestación de malestares a nivel espiritual, mental, emocional. Eso significa que tengo dentro de mí la capacidad de sanar esos malestares. Claro, involucra muchas veces hacer cosas físicas, doctor, etc., es parte del proceso, pero no termina ahí. Es importante saber que hay un bloqueo a nivel espiritual, mental y emocional que también está causando este malestar. Y el simple empezar a preguntarme, a buscarlo, a encontrarlo, va a empezar mi sanación. Y eso, claro, puede decir que significa que tenga que hacer cosas que sean incómodas para mí, como ser más paciente, enojarme menos. Sin embargo, ahí va a estar la magia de la sanación que está adentro de ti. Que tengas un día sano y fuerte.